Hoy, ¿quién es el jefe de la oposición al gobierno de Milley? Nadie. Ya vimos que nadie con el 55%, ya no me acuerdo, no, 45%, nadie con el 45% le habíamos visto en las encuestas. Y creo que la vida real lo confirma. Creo que la vida real lo confirma. Decía Mariano Cuny Olivarona. Está del otro lado Lilia Lemoyne, diputada nacional por la Libertad de Avanza. Lilia, ¿cómo estás? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, de que estoy un poquito afónica, con un poquito de tos, así que si tos o por ahí, te pido disculpas. No, por favor. La semana que viene tenés que estar a full, porque se viene seguramente... De cuatro, exactamente, sí. Bueno, la ley base va a volver a diputados, ¿no? Así es. Ayer hubo un dictamen, estaba viendo las diferencias, todavía no terminé de estudiarlo, te confieso, porque ya estuve en comisiones hasta las ocho de la noche. Y bueno, no estoy en el mejor de los estados, espero recuperarme. Voy a estar, como esté el cuatro, voy a estar ahí, eso se lo garantizo. Pero, este... Ya, no tengo todavía en claro que son todas las cosas que se han cambiado. ¿Te sorprende todo lo que está pasando con los movimientos sociales? Vos que has participado de distintos programas de televisión en los que te cruzaste con algunos de estos protagonistas. No recuerdo si con Belly Boni, pero sí con otros. ¿Vos sabés que en una radio, que no me acuerdo cuál era, un día me pusieron un dirigente social que cuando se dio cuenta que era yo, y eso que estábamos en campaña, actuó como un proceso, se levantó y trató de huir de la sala directamente. ¿Ah, se fue? Sí, la verdad es que no me sorprende porque hace muchos años que nosotros venimos escuchando, sobre todo a muchos periodistas, entrevistar gente en las marchas de esas agrupaciones, preguntarles, ¿por qué estás acá? Y la gente decir, no sé, vine con él, me trajeron, qué sé yo, no tengo idea, por Cristina, no sé. Te decían cualquier cosa, y hoy yo decía, sí, pero los periodistas están sacando a la luz que esta gente va a las marchas, andá a saber por qué, ¿no? No, no, no saben por qué van, y uno le agarraba como bronca, como sentía que era injusto, sentía que algo había muy mal y no sabía qué. Bueno, ahora mi despacho se puso a investigar también, algo que todos sospechábamos, que los punteros de estas organizaciones sociales usan a la gente, a la mayoría, como armas, las usan como militancia de cuarta, porque los extorsionan con los planes sociales y con lo peor de todo, con la comida, para obligarlos a ir a militar, para ir a marchas. La gente no es que quiere ir, la mayoría está obligada a ir, o estaba. Entonces, es una indignación muy grande verlo, y por suerte ahora tengo la fortuna de poder denunciarlo, y nuestro despacho consiguió 20 denuncias. 20 denuncias, no una, 20. De la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sabaleta. Bueno, en distintos lugares, sí, de gente que era víctima justamente de estas extorsiones, del polo obrero, por ejemplo, de la mayoría de los chats que yo vi, son de Pompeya, por ejemplo. Claro. ¿No? Del polo obrero de Pompeya. Sí, 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 que después vendían los alimentos que conseguían de desarrollo social. Sí, también vendían medicamentos de PAMI. Ah, también medicamentos. También, también, hay de todo. Y lamentablemente, las organizaciones sociales tal vez tratan de escudarse diciendo, no, es la gente que le sobraron latas de arvejas y las venden, no, no es cierto. Cuando uno encuentra que están además vendiendo los productos, que el gobierno da como ayuda. Eso no es cierto. Hay gente que sí, no tengo nada en contra de eso. Y lo que me pasa mal es que, de pronto, a una persona le digan, mirá, si no vas a la marcha no te doy la comida. Viste que Grabois aseguró que va a pasar una nueva etapa, una nueva fase, en la que, bueno, vuelve a hablar de sangre, derramamiento de sangre y demás. La otra vez fueron a la puerta de los depósitos, donde supuestamente están los alimentos. Los 3.500 kilos de yerba. ¿Ustedes no quieren entregar los alimentos, como denuncia Grabois? No. No, no es eso. Eso se explicó desde Capital Humano. Primero que la mayoría de eso es yerba comprada irregularmente y de mala calidad. Y como bien dijo la funcionaria de Capital Humano en la entrevista, le están pidiendo que reparta yerba. Le están pidiendo que reparta yerba. Por otro lado, otra parte de los alimentos es la parte de reservas para emergencias, ¿no? Y no alimentos vencidos. Como muchos de los que sí venden en las ferias, porque estuve mirando las fechas de vencimientos y algunos están vencidos. Es parte de este relato que quieren dar del gobierno que quiere hambrear al pueblo. Yo ayer, mirá, estamos hablando, cuando hablamos de punteros, del polo obrero, estamos hablando de gente que extorsiona a los más humildes, ¿no? Pero esta costumbre no es algo que está relacionado exclusivamente con los pobres, porque la voz no es pobre. Y ayer en una comisión, la comisión de tecnología, ¿no? En la que estuvo hasta la Cetitico, había uno de los últimos oradores, y en el último, empezó a despotricar contra el gobierno. Supuestamente gente de ciencias, ¿no? Diciendo que no había gas por culpa de la anticiencia de este gobierno, las políticas anticiencias de este gobierno. Yo digo, alguien que viene de la ciencia va a decir que un gobierno que tiene cinco meses se le puede dar responsable de que haya un accidente en el traslado del gas, porque encima se acaba de restablecer el servicio. Yo digo, normalmente, listo, ya tenemos gas de vuelta, ¿no? Entonces hay toda una forma de pensar la sociedad con gente que no quiere progresar. Yo he escuchado el llamado que dejó el usuario antes de que vos me llamaras, de que me pusieras al aire. La sensación es, por acá está la gente que no nos deja progresar. Efectivamente, gente que no quiere que el país progrese. Definitivamente, por una cuestión ideológica, es escritísimo. Lilia, bueno, vamos a ver cómo sigue entonces la ley base cuando regrese a la Cámara de Diputados, cuando la tengan que tratar, y seguramente va a haber muchas discusiones. ¿Hoy quién es el jefe de la oposición al gobierno de mi ley? Nadie. Sabemos que nadie con el 55%, ya no me acuerdo, no, 45%, nadie con el 45%, habíamos visto en las encuestas. Y creo que la vida real lo confirma. Creo que la vida real lo confirma. Bueno, viste que la otra vez volvió a escribir en redes, Cristina, y se expresó también muy enojada con... Yo también, indirectamente hablo de mí, fíjate lo decaído que está la supuesta oposición, que tienen que hablar de una pobre cosplayer supuestamente terraplanista, ¿no? Porque no puede ser que estén haciendo alusiones a eso en un discurso de una ex-presidente y ex-vicepresidente, que estuvo hasta hace muy poco, no tienen de dónde rascar nada. Estás tan terminado. Nunca hay que decir, darse por aludido de que ya no van a volver, ¿no? Porque es como las películas de terror, vos estás esperando, listo, el zombi, bueno, y vuelven, viste, se levanta y grita y te mata. O sea, para vos el kirchnerismo es una película de terror. Y sí, creo que para la mayoría de los argentinos ha sido una película de terror. Lilia Lemoyne, la escuchaste aquí en La Mañana de los Salvador, gracias por la comunicación. Gracias a vos, Luis. Diputada Nacional de la Libertad.